A María Rojas sirvió de modelo para que el personal médico y de enfermería probaran la ropita que lucirán todos los bebés que nazcan este 15 de agosto en el Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón. La Caja Costarricense de Seguro Social publicó en su Facebook esta bonita iniciativa de mucho amor.